Se dice que un holder es la persona que compra un activo, en este caso una cripto, con una visión muy largoplacista. Vamos, un holder es una persona que compra una criptomoneda y no la vende. Nunca la vende. Por mi experiencia puedo decir que la técnica de inversión que más dinero me ha dado es holdear. Aparte de tradear de vez en cuando, yo soy un holder de los pies a la cabeza. Holdeo criptos, acciones, ETFs, toda clase de activos. El gran Warren Buffett tiene una frase de inversión un poco dura, pero he de reconocer que me encanta. Y dice así, el mejor inversor es el muerto. Y matizo, porque no vende y no se deja guiar por sus emociones. Porque no tiene, ni por las noticias. Porque no puede leerlas. Por lo que mantendrá sus activos en el tiempo y si estos son buenos, subirán. Un buen activo siempre sube. Vamos a entender el mercado de valores como un tipo bipolar. Todos tenemos algún amigo o amiga que no sabes por dónde te va a salir. Vamos a hacer como Joel Greenblatt, uno de los mejores inversores en la historia, que tiene un libro que te recomiendo leer. Y vamos a llamar al mercado Mr. Market. Mr. Market es un tipo que a corto plazo realmente no sabes por dónde te va a salir. Si va a subir, si va a bajar, si se va a mantener. A corto plazo realmente es muy difícil predecir lo que va a hacer un precio. A corto plazo me refiero a un periodo inferior a un año. ¿Llegará Bitcoin este año a los 100.000 dólares? ¿A los 20.000? Pues esta es una pregunta que muchos de vosotros os haréis, yo incluido, y la verdad que no tiene respuesta. Podemos contarnos cuentos con nombres de estrategias, como el modelo StockFlow, con nombres de indicadores, como RSI, EMA, bandas de Bollinger, o cuentos con nombres de noticias, que de hecho estos son los más peligrosos porque las noticias están hechas para que las leas, no tanto para informarte ni ayudarte. De hecho, mira, esta pequeña historia estoy seguro que te va a aclarar mejor de lo que hablo. 10 de febrero de 2020. Simón ha comprado un Bitcoin al precio de 10.000 dólares. Simón está tranquilo y satisfecho con su compra, pese a haber invertido por consejos de su vecino. Un mes más tarde, se inicia la cuarentena por el COVID. Todas las bolsas caen. Las noticias dan a Bitcoin como muerto. Va a desaparecer. Simón ya no está contento. Bitcoin vale 5.000 dólares y Simón pierde la mitad de su inversión. Simón teme perderlo todo y vende su Bitcoin. Hoy, Simón se tira de los pelos. Simón invirtió por FOMO, sin conocimiento. Invirtió como pollo sin cabeza. Warren Buffett dice, No inviertas en aquello que no entiendas. Porque aunque estés invirtiendo al caballo ganador, no lo vas a saber ver. Y bueno, por otro lado, tenemos la muy breve historia de Juan. 10 de febrero de 2020. Juan, una persona curiosa y metódica, ha estudiado y comprendido el potencial de una cripto llamada Bitcoin. Compra un Bitcoin a 10.000 dólares. Juan está contento y satisfecho con su inversión. Un mes más tarde, Bitcoin vale 5.000 dólares, la mitad. Juan está contento porque puede comprar un Bitcoin más con un descuento del 50%, ya que analizó, estudió y entendió bien dónde se estaba metiendo. Hoy, Juan es feliz, muy feliz con sus dos Bitcoins. Bueno, como puedes ver, estás ante una técnica de inversión muy potente si se sabe utilizar. Pero aún hay mucho más. Quiero antes de seguir, para que no te quede ninguna duda de esto de Holdear, explicarte muy rápidamente un par de ejemplos. Vivimos en un mundo de consumo, de tendencias, donde todo lo quiero ya, rápido. Quiero ver resultados ayer, sin aprender, ni analizar, ni entender nada. ¡Mal! El tiempo pasa, lo quieras o no. Y tú decides si pasa a tu favor o en tu cómodo. Hay un dicho que dice, las cosas de palacio van despacio. 10 años van a pasar, lo quieras o no. Y lo que tú tengas dentro de 10 años es el fruto de lo que empieces a hacer hoy. Vamos a ver el gráfico de estos buenos activos. De hecho, se puede ver si un activo es bueno o no con estudio. Alguna vez te equivocarás. Pero bueno, para eso diversificamos y equiponderamos nuestras inversiones. Cosa que te explicaré un poco más en detalle en otro vídeo. Y por cierto, si hasta ahora te está gustando el vídeo, acuérdate de darle un buen like y suscríbete al canal, ya que estoy haciendo y voy a seguir haciendo muchísimos vídeos que te van a ser de gran ayuda. Vamos a los gráficos. Rápidamente, juguemos al juego de los 10 años. Antes de meternos en materia un poco más específica. Recordemos, vamos a invertir solo en activos top. Bitcoin hace 10 años valía 5 dólares con 2 céntimos. Hoy tiene un valor de 44.564 dólares. Vamos al siguiente activo. Microsoft hace 10 años tenía un valor de 26 con 26 dólares. Hoy tiene un valor de 309 con 80. Louis Vuitton hace 10 años tenía un valor de 116 dólares con 10 centavos. Hoy vale 714 con 10 dólares. Nike tenía un valor de 22 con 33 dólares y hoy vale 146 con 77. Facebook, Meta, pese a la actual caída, hace 10 años tenía un valor de 30 dólares y hoy vale 232 dólares aproximadamente. Y por último, y para no extenderme mucho más, Visa tenía un valor de 26 con 28 dólares y hoy vale 231 con 22. Veo que ya empiezas a comprenderlo. De hecho, acordémonos de Mr. Market. En estos últimos 10 años todos estos activos han tenido momentos buenos y momentos malos. Si pensamos como un gran inversor, el hecho de que Mr. Market esté loco es fantástico. De hecho, recordemos a Juan como compró su primer Bitcoin a un precio de 10.000 dólares y un solo mes más tarde pudo volver a comprar otro Bitcoin con un 50% de descuento. Mr. Market constantemente está haciendo rebajas y solo los inversores que realmente están preparados son capaces de verlo. Pero a largo plazo, Mr. Market, todo lo contrario, es un tío super cuerdo que siempre va a hacer subir los buenos activos. Hasta aquí podemos destacar dos cualidades vitales si quieres ser holder a largo plazo. La primera es la paciencia para que no te pase como Simón y la segunda es el estudio para poder diferenciar realmente un buen activo de un mal activo. Ahora vamos a remangarnos y vamos a ponernos a hablar de criptos, que hay muchísimas. ¿Cómo puedo yo reconocer las que tienen potencial? La respuesta es simple, leyendo y teniendo la mente abierta. Los holders de criptos tenemos una ventaja y es que tenemos una herramienta llamada CoinMarketCap que nos proporciona muchísima información muy válida. Esta es la página CoinMarketCap y aquí te voy a enseñar a utilizar y distinguir dos sencillos datos que te van a ser de gran ayuda cuando quieras empezar a invertir. La cantidad de monedas que hay en circulación, ya que no es lo mismo una moneda como Bitcoin que tiene ahora mismo casi 19 millones que una moneda como puede ser por ejemplo Solana que tiene 317. Obviamente que Solana llegara a valer el precio de Bitcoin pues se torna bastante difícil. El segundo es que esta página si pulsamos en cualquier criptomoneda nos da aquí una serie de opciones y tenemos el white paper. Si pulsamos sobre él nos va a llevar a toda la información necesaria que podemos necesitar a nivel técnico de una criptomoneda. Algunos son más extensos que otros pero te recomiendo leerlos. Si no sabes inglés no pasa nada, Google tiene un traductor el cual tú puedes ir copiando y pegando y así entendiendolo todo. Al principio es normal que haya un montón de términos que no comprendas y cosas que se te escapen. Pero bueno, como te he dicho antes suscríbete a mi canal ya que voy a estar haciendo un montón de vídeos relacionados con las criptos que te van a ayudar a entender todo esto mucho mejor. Con el paso de los días cada vez irás entendiendo todo mucho mejor, podrás analizar bien todos los proyectos, todas las criptomonedas y vas a poder tomar decisiones de inversión muy acertadas. Luego hay algo muy importante que se llama intuición y tengo una muy buena noticia que darte porque si tu intuición ahora mismo no está muy desarrollada la puedes entrenar igual que cualquier músculo en gimnasio. Si eres nuevo o nueva en esto es totalmente lógico como he dicho que tu intuición no esté nada desarrollada. A medida que vayas leyendo y formándote tu intuición se irá desarrollando para poder, más que de sobra, reconocer buenos proyectos y buenas criptomonedas. Por otro lado, si estás empezando, decirte no tengas prisa por invertir ya hoy todo tu dinero. Es muy normal y completamente lógico al principio tener una sensación de urgencia de que los trenes o el megatren de inversión que te va a hacer rico y millonario se te escapa. Ya hemos hablado de esto, no busques resultados inmediatos. Piensa, ¿qué legado le vas a dejar a tu yo dentro de 5, 10, 20, 30 años? Es más, te quiero contar dos secretos que no se suelen hablar en este mundo. El primero es que oportunidades en la bolsa hay miles todos los días y es mejor que dejes pasar 1, 2, 3, 5, 10 trenes y solo te subas al que realmente estás seguro. El segundo es que hay que disfrutar del proceso y de tu tiempo. Las inversiones que te ponen nervioso es porque no las tienes muy claras. Te has dejado guiar por el FOMO y has invertido sin entender. De hecho, cuando inviertes bien estás tranquilo porque realmente has hecho un estudio y entiendes bien lo que estás haciendo y tienes un plan de inversión. Y efectivamente, ha llegado la hora de hablar del plan de inversión. Lo primero es analizar tu situación económica. Vamos a mirar para adentro para luego poder mirar para afuera. Vamos a hablar de los aspectos que sí podemos controlar. Lo primero de todo, siempre vamos a usar dinero que nos podemos permitir perder. Imaginemos que tenemos 20.000 euros ahorrados. En este caso, escogeríamos por ejemplo un 25% para invertir en criptos. Ahora que ya sabemos cuánto dinero podemos invertir, vamos a escoger en qué criptomonedas queremos invertirlos y de qué forma. Vamos a escoger por ejemplo Bitcoin, Ethereum y Ripple. Y de los 5.000 que hemos decidido invertir en él, vamos a destinar 3.000 a Bitcoin. Ahora te recomiendo prestar especial atención, ya que el hecho de que acabes sacando más o menos rentabilidad a tu dinero dependerá de lo bueno o malo que sea tu plan de inversión. Ahora tenemos dos opciones. La primera es meter los 3.000 euros al precio actual. Es válido, pero no es la opción más inteligente. Y la segunda es ir comprando por partes, porque obviamente yo no sé si Bitcoin va a bajar y habrá niveles donde ya no me interese comprar. Como yo no sé lo que va a hacer un precio, si va a subir o va a bajar a corto plazo, como hemos hablado antes, pues lo mejor es automatizar compras. Es decir, pues por ejemplo los lunes, martes, domingos, el día que más rabia te dé, pues metes 100 euros a Bitcoin. Como puedes ver, esto es un ejemplo muy claro de cómo elaborar un plan de entrada para dejar de lado las emociones y tener muy claro de qué forma vamos a invertir en Bitcoin. Luego, también igual que podemos elaborar un plan de entrada, es muy inteligente elaborar un plan de salida, ya que a veces lo más difícil no es comprar, sino es vender. Yo te he enseñado esto en TradingView porque me parece la forma más gráfica y visual de que lo entiendas, pero te recomiendo dejarte todo esto detallado en un world como este. Donde pues aquí tienes establecido lo que vamos a invertir en la criptomoneda, el plan de entrada, el plan de salida y también es muy inteligente tener un plan alternativo. Y este mismo plan, pues lo inteligente sería elaborarlo con el resto de criptomonedas. Ahora, para finalizar, voy a darte un consejo. Si tú no ahorras ni inviertes, que entre dinero en tu casa, siempre va a depender de ti. Si tú inviertes, ya no serás el único que salga por la mañana a trabajar. De hecho, quién sabe, igual un día tu dinero gana más dinero que tú. Y eso es una liberación porque vas a tener mucha más seguridad y más tiempo para mejorar tus inversiones. También vas a tener que trabajar tu mente porque cuando empieces a invertir, si lo haces bien, cada vez vas a tener más dinero. Y eso va a hacer que en tu cuenta haya más fluctuaciones. Y el hecho de que se mueva muy rápido tu dinero, de repente un día puedas tener 5.000 euros o dólares más o 5.000, 10.000 euros o dólares menos, te va a afectar. Al principio, siempre afecta. Yo para lidiar con esto, trato siempre de hacer el máximo deporte que puedo. Siempre voy a correr o a nadar, que son los deportes que me gustan. Y eso ayuda muchísimo a mi mente y estoy seguro que a ti también te va a ayudar. Y bueno, hasta aquí simplemente decirte, si yo puedo, tú también puedes. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todos los vídeos y todo el contenido que voy a ir subiendo, que estoy completamente seguro que te será de gran ayuda. Muchas gracias por tu tiempo. ¡Adiós!